Padrísimo presenta a Mónica Naranjo En su única presentación en el área de la bahía El 28 de febrero en el Warfield Theater en San Francisco Para obtener boletos visita axs.com O llama al número en pantalla No te pierdas el único concierto de Mónica Naranjo Con su nuevo tour Madame Nord Febrero 28 en el Warfield Theater en San Francisco Para obtener más información visita patrissimumagazin.com